Televisión y Movimiento Amigos, este es su programa Pon el dedo en la llaga Ahora sí, tenemos Alguien para poner el dedo en la llaga En serio No te vas a hacer guaje, ¿verdad? No, no es mi costumbre, ¿cómo estás? Yo sé que no es tu costumbre Gerardo Fernández Noroña Él vino a Oaxaca Como siempre Hacerla de tos porque hay que estar presente Pero fundamentalmente Vino a presentar un libro que se llama La Casa Blanca Es un libro que todos conocemos, la Casa Blanca No la de Washington, esa ya nos ha hecho mucho daño Otra Casa Blanca Que también nos ha hecho daño, por supuesto La Casa de Sierra Gorda Número 150 Que por cierto Lo regaló, la compró ¿Qué pasó con esto? El libro, por supuesto Carmen Aristegui da cuenta de Ese monumento a la corrupción Que es la Casa Blanca Yo cuento en el libro Cómo el desgobierno de Peña Se comprometió conmigo a deshacerse de esa casa Efectivamente yo les dije Tiene que venderla Donarla Quemarla Tirarla Pero no se la debe quedar Peña Nieto Porque es un monumento a la corrupción Hay varios monumentos a la corrupción Pero ese es grandecito De 8 millones de dólares Y la famosa Estela también Bueno la Estela es Además de un monumento a la corrupción Es un monumento al mal gusto Severo Y a los complejos de Calderón Es ahí un pito mal hecho Acuérdate que Calderón no puede tener Más gusto que el del tequila Bueno si yo Algo Algo dije en la cámara en su momento Sobre el particular La tragedia es que gente así Esté gobernando el país Calderón con Además Calderón se robó la presidencia Peña Nieto Usando el dinero público para su beneficio No cumplía ni dos años de gobierno Y ya tenía esta casa de 8 millones de dólares Es un escándalo Entonces el libro cuenta Cómo yo presioné al gobierno Y cómo se comprometieron conmigo A deshacerse la casa No lo hicieron Yo creo que no lo han hecho Por eso se llama Compromiso Incomplido Pero además cuento Cómo sirvió para liberar 11 presos políticos Del 20 de noviembre de 2014 Es un libro Que en su primera parte tiene eso Y luego hago un balance De los agravios en contra del pueblo Las reformas mal llamadas estructurales Y finalmente planteo además Una salida Que yo creo que puede haber para el país De forma no violenta A través de la desobediencia civil Entonces esto es lo que estoy Este Este es lo que plantea el libro A ver Gerardo Yo siempre he pensado Que los gobernantes O los gobernícolas Esos que nos han pasado Por varios sexenios No importa el partido Es decir Solamente han tenido Un solo objetivo Utilizar los recursos Y los fondos públicos Para hacer negocios privados Y esto sigue aconteciendo Yo tendría dos matices Ahí en Socrates Primero No todos los partidos La izquierda no hemos gobernado El país La izquierda ¿Cuál izquierda? No, la izquierda La izquierda electoral La regla para la izquierda Ha sido si pierdes Pierdes Y si ganas Pierdes Ganamos en 88 Se la robaron Ganamos en 2006 Se la robaron Y sostengo que en 2012 También Entonces Nosotros no hemos gobernado El país Ha habido gobiernos En las entidades De muy diverso tipo Pero Ha habido gobiernos Muy destacados De la izquierda Sobre todo En la capital del país Con hombres Que han hecho las cosas Bien Y de manera eficiente Y ha habido otros Que son indefendibles Como Graco Ramírez O Silvano Aureoles Actualmente en cargos En Morelos y Michoacán Que deberán estar en la cárcel Como debería estar en la cárcel Los Duarte De Veracruz Y de Chihuahua Como debería estar en la cárcel Borges Como este Moreno Valle Que es un tipejo también Tiene 200 presos políticos en Puebla Entonces Ese es un primer matiz Y un segundo matiz Yo creo que es más grave Que lo que planteas Porque ojalá Fíjate lo que voy a decir Va a ser fuerte Ojalá Estuvieran haciendo negocios No No solo hace negocios Rematan el patrimonio nacional Traicionan al pueblo Empobrecen Mira En Oaxaca En el país Ves niños pidiendo limosna Niños trabajando No, eso son chingaderas La verdad O sea No tiene otra calificación No es que De verdad A mí me parece inconcebible Que la gente no se indigne Frente a esas cosas Tú lo ves Aquí en Oaxaca Que es un estado tan desigual Pero es una tragedia De todo el país O sea Entonces nosotros Tenemos que cambiar El sistema político Pero el sistema económico también O sea Es un sistema inhumano Que concentra Lo planteo ahí en el libro Dieciséis familias Tienen ciento cuarenta y tres mil millones de dólares Dieciséis personas Ni siquiera familias Entonces es una locura Es una aberración Y algunos que se mantienen ahí en lo cultito Además todos los que Bueno Viste lo de los documentos de Panamá Aparece el primer ministro de Islandia Y lo obligan a renunciar Aparece Macri de Argentina Y como es de derecha No lo tocan Aquí aparece IGA La empresa Que hizo Es el dueño formal De la Casa Blanca Y la empresa Que hace toda la obra pública De Peña Y tan tranquilos Están Miles de millones de pesos Sí Eran Cien millones Bueno miles de millones En contratos Millones de dólares En realidad Y era un lavado De creo que cien millones de dólares Si mal no recuerdo No, no En el caso de los documentos de Panamá Cien millones No, estos son Cien millones de dólares Cien millones de dólares Exactamente después del escándalo De la Casa Blanca Y era solo para abrir boca Porque les habían dado La concesión del Tren México-Querétaro Que se cayó El acueducto Monterrey 6 Que ya no se va a hacer Pero van a hacer el 6 bis Que es lo mismo Claro, claro Entonces No, es una cosa de Mira, muy ingenuamente Un sector de la población Está planteando lo de la ley 3x3 Para acabar con la corrupción Es un absurdo Es una ingenuidad Porque el sistema político Se sostiene Ahí comparto un poco Lo que tú planteabas De fondo En la corrupción Y en la impunidad Con la Tejido Con la red de complicidades Entonces Yo creo que para acabar Con la corrupción Hay que barrer Con todo este sistema político No con los políticos No con los partidos No con el sistema político Porque hay gente honorable Hombre Hay gente Hay priistas De nacionalismo revolucionario Que caben en una lucha De transformación No muchos Pero hay Panistas, patriotas Perredistas, petistas Movimiento ciudadano Morena Hombres y mujeres Sin partido Yo creo que todo aquel Que quiere impulsar Un proceso de transformación Cabe Tú has tocado un punto Ahorita importante Gerardo En Oaxaca Se dio un experimento Puebla Oaxaca Y qué otra Fuente Sinaloa Sinaloa La famosa alianza Aquí Por ejemplo Yo desde que vi La composición Como estaba En mis artículos Siempre dijo Que iba a ser Una alianza Para la tranza Y finalmente Así quedó Fue una alianza Para la tranza En donde Toman el poder No lo toma Gabino Los partidos Políticos En ese momento Jugaron un papel Muy importante Pero fundamentalmente El hartazgo De la sociedad civil Estamos hasta la madre Había pasado La rebelión Del pueblo Cuando quisieron Correr a Ulises Ruiz Entonces Era una Una nueva posibilidad Llegó Gabino Cue Con una Con una cancha Impresionante ¿Verdad? Ahora sí Para llegarla Y como Los patitos Camina y zurra Camina y zurra Camina y zurra Y con esto Tú cómo ves Esta situación Tú crees que se puede Forjar Bajo este Criterio Una gran Alianza Nacional Para la Transformación Yo creo que sí Porque no es una Alianza electoral Es una Yo creo que sería una Rebelión del pueblo El error es pensar Que va a llegar a alguien Y va a cambiar las cosas Ese es un error O sea Quien diga que va a cambiar Las cosas Está engañando O sea Se requiere de que la gente Asuma su responsabilidad Se comporte como mayor De edad Empuje en ese proceso De transformación Yo creo que tú Votas por alguien Y si ese alguien No funciona Pues hay que deponerlo No hay mecanismos En descargo De nuestro pueblo No hay mecanismos Para que tú puedas Revocarle el mandato A un presidente municipal Bueno Lo de aquí Oaxaca Una rebelión Fortísima del pueblo Contra Ulises Ruiz Y lo dejaron Y también lo hubiese Y también lo hubiese reclamado Después Por cómo se fueron Dando las cosas Yo a Gavino Lo que más le reclamaría En todo caso A Gavino Cue Compañero En algún momento En la lucha Es haberle dado Haber servido Al gobierno de Peña Para golpear Al magisterio Que haya maestros En el penal De alta seguridad Como si fueran Delincuentes Que estén pasando Por encima De la legítima defensa De sus derechos Y además De una discusión Que están obviando Sobre la educación Del país Pues me parece A mí gravísimo Y bueno Si a eso le sumas Todas las cosas Que tú comentas Pues ya Es una situación grave A ver Tenemos Un aspecto Muy importante El aspecto De los maestros Es decir En el magisterio Yo creo que todos Vamos coincidiendo En que hubo Hay dos sectores Importantes La dirigencia Sindical Que mucha Se pervirtió Se deformó Se degeneró Utilizaron Los mismos criterios Y que al gobierno Si le sirviera No la tocaría Claro Pero aparte Les dio Les autorizó Hasta recursos Fue una caja chica En complicidad Con funcionarios De gobierno Del estado Y gobierno federal Y bueno Ellos lo permitieron En una parte Y hubo Un exceso Hubo excesos Absurdos Pero esa no es la discusión No Yo estoy de acuerdo ¿Verdad? Si ¿Tú qué recomendarías Que hicieran Los maestros Para retomar Tu lucha? Porque mira O sea Esa no es la discusión Te estaba yo interrumpiendo Porque ¿A poco Aurelio Nuño? ¿Que quién es Aurelio Nuño? No nadie En su casa lo conocen Y de tú le hablan No salió de la nada Y a la nada volverá Es un tipejo Represor Miserable Que lo único que sabe decir Es que va a salir a reprimir Bueno Ese tipo Le encargan La educación Del país Y su proceso Es Liquidar El contrato Colectivo Del magisterio Liquidar Al sindicato Más allá De si es defendible Si es indefendible Eso no es la discusión Porque toman como pretexto La educación De los niños del país Que no les importa nada Los invito a que recorran Las escuelas de Oaxaca Y del país Para que vean En qué estado están Sostengo que el 80% De los niños Van sin desayunar A la escuela Si les preocupara Les darían desayunar No una lechita pedorra Y una galleta Sino bien De desayunar De almorzar De merendar De cenar En las escuelas públicas Del país No, no les importa nada Hombre Lo que ellos quieren es Como entregaron el petróleo Y el 40% De la educación Sale del petróleo Es liquidar Privatizar La educación pública Y entonces Bueno, pues también Les sirven Los errores Los excesos Las barbaridades Que hayan sucedido Para justificar Un proceso Que no tenga que ver Con la educación Y con la calidad De la educación Porque además Si quieren evaluar A los profesores El Estado es el patrón Y lo primero Que el patrón Tendría que hacer Es hacer un proceso De cursos Y de capacitación Y después Evaluarlos Y además Que tuvieran Evaluar al presidente A ver cuántos Los ha leído Y nos burlamos De que no ha leído Un libro en su vida Y el pueblo No está mejor Lamentablemente No estamos leyendo Es parte de la tragedia Pero que un tipo De ese nivel De ignorancia Porque es un inculto Yo no creo Que sea tonto No estaría ahí Pero ignorante Inculto Es pero monumental Yo creo que su ignorancia Es del tamaño De su corrupción Más o menos Para que Para que Grave Gravísima Gravísima Porque pensamos Que no podía llegar Un presidente peor Que Fox Que es muy ignorante Y llega Calderón Y se usurpa La presidencia Pensamos que no podía Haber peor que Calderón Y llega Peña Y dices Me aviento por la ventana Ahora están pensando En Nuño Por cierto No, no, no Eso sería Bueno, están pensando Más bien en Aurelio A eso dije Nuño Es Aurelio Ah, perdón Sí, sí Sí, claro Es otra vez Un monito Bueno, a algunas mujeres Les parecerá guapo Yo francamente Paso sin ver Si fuera mujer No me parece Es un cretinazo Es un prepotente Es un superfluo Son unos corruptazos Es una tragedia Envilecen las instituciones De la república Es De veras Es incalificable El país tiene que sacudirse Toda esta estructura Política Caduca Y abrir un proceso De cambio Vamos a entrar Esos 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 caminos Gerardo Vamos a un corte comercial Estamos con Gerardo Fernández Noroña Ustedes lo conocen Ustedes lo han visto Siempre Un gran luchador social Un hombre Con valor Un hombre con palabra Aparte Porque A mí me consta Que ha hecho muchas cosas Y siempre las cumple Vamos a regresar Y vamos a un corte comercial En este programa Con el dedo en la llaga Con el dedo en la llaga Con el dedo en la llaga Con el dedo en la llaga